Ahora vienen los cueros a sonar Quiero que saques tu nena a bailar Que suenen los cueros, que repique el timbal Si con esa rumba buena vamos todos a gozar Y si contigo no quiere bailar Con el consejo que te voy a dar Cúcala, cúcala bien, que ya sale a guaranchar Si con esa rumba buena vamos todos a bailar Echala pa' acá, tírala pa' allá Echala pa' acá, tírala pa' allá Echala pa' acá, tírala pa' allá Oye, mira esa mulata tiene salsa en la vera Oye que échala pa' acá, tírala pa' allá, tírala pa' acá que está buena Coge dos pasitos para adelante y cuatro para atrás Oye que mira cómo va, mira cómo se mueve ella Mulata goza, mi guaguento, pero mulata goza Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, ya lo traigo yo Oye mira lo que digo, se lo cuento hasta chancó Sabor con ya bueno, pero qué bueno, sereno Tírala pa' acá, tírala pa' allá Oye mire esa mulata cómo goza de verdad Tírala pa' acá, tírala pa' allá Le dicen la negra, le dicen la negra caridad Tírala pa' acá, tírala pa' allá Es qué bueno, goza de verdad, yo lo digo ahora Tírala pa' acá, tírala pa' allá Oye mira lo que digo, mira lo que digo, se lo digo, allá está doña Nola Tírala pa' acá, tírala pa' allá Que yo la vi en la asiento oye, que yo la vi en la asiento oye Que yo la vi en la asiento oye Tírala pa' acá, tírala pa' allá Formando un julepe con el, ven, ven, ven Tírala pa' acá, tírala pa' allá Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno Tírala pa' acá, tírala pa' allá Oye mire esa mulata, baila hasta la 10 que el se lo dice Música Oye esa mulata dice que no quiere rock and roll Oye que mira lo que quiere, mira lo que quiere, mira lo que quiere mi guaguantón Echala pa' acá, tira la pa' allá Echala pa' acá mulata que yo quiero disfrutar Echala pa' acá, tira la pa' allá Oye mira lo que traigo pa' poder yo guaratear Que bueno traigo mi guaguantón, que bueno traigo mi guaguantón Echala pa' acá, tira la pa' allá Oye mira lo que viene de la calle 102 Echala pa' acá, tira la pa' allá Echala pa' acá que si yo que yo quiero ya no sabes Echala pa' acá, tira la pa' allá Oye mira como viene, mira como viene, mira como viene gozando Echala pa' acá, tira la pa' allá ¡Echala pa' allá! ¡Echala pa' allá! Esa niña te vas a quedar ¡Gracias!